She came back, la asesina volvió La asesina quemando mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió She came back, la asesina volvió Con placidad no quedó She came back, la asesina volvió Con placidad no quedó Hoy regresó La asesina quemando mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió Cuídese usted Que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Todo le di Su esclavo fui Me abandonó Ay, 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 ay Hoy regresó La asesina quemando mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió Cuídese usted Que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Como su esclavo fui Me abandonó Ay, 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 ay Asesina Asesina Te grita mi corazón Asesina Llorando en mi soledad Asesina Por ella Por ella este esclavo fui Asesina Mi alma y todo le di Ya volvió Ya volvió She came back She came back Asesina Te grita mi corazón Asesina Llorando en mi soledad Asesina La asesina volvió Asesina Llorando en mi soledad La asesina volvió Con placita no quedó La asesina volvió Con placita no quedó Música La asesina volvió Asesina Con placita no quedó Asesina La asesina volvió Asesina Con placita no quedó Asesina 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 Gracias por ver el video. 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 No importa un golpe más, andas, golpeame, de todos modos tú eres así. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.